¡Eh! ¡Me quiere subir! ¡Me quiere subir! ¡Ay! ¡Insertar! ¡Insertar ahí! ¡Ahí vamos! ¡Objetivo! ¡Ve al parque! ¡Quieres subirme! ¡Quieres subirme al parque! ¡Ah, hija de puta! ¡Ay, me sentí sabroso! ¡Incinerar! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡No! ¡No es incinerar! ¡Necesito incinerar! Ahora vamos, ¿qué pasó aquí? ¡El parque de diversiones! ¡Nosotros somos! ¡La! ¡Le! ¡Eh! 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 ¡No sé qué ponerle! ¡Me olvidé! ¡Y de la nada! ¡Construimos submarinos! ¡Bien cabrones! ¡Para hacer la ciudad! ¡Y ahí tenemos a un huevón sostenido de una lámpara! ¡Una estatua! ¡Supongo! ¡Y a ver! ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que subirme a...? ¡Ah, no! ¡Tengo que buscar una líder Zostor! Ahorita que me acuerdo. ¿Una líder Zostor? ¿Plata? ¡Eh! ¡Eh! ¡Una li... ¡Wooow! ¡Ay, hija de puta! ¿Qué pa' que es? ¡Uuuh! ¡Tienes un botiquín! ¡Dime que sí! ¡Nice! ¡Ok, sí! ¡Estoy dormido! ¡Oh! ¡Alucinación! ¡No! 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 ¡No tengo alucinación! ¿Qué es esto? ¡Poder perforador! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ok! ¡La, la, la, la! ¡Tengo una huevada! ¡Varga! Solo me están dando ventajas físicas. Nada más. Está... No me está gustando esta pendejada. ¡Coy, coño, coño! ¡Ay, un Big Daddy! ¡Hola! ¿Lo puedo robar a hacer más? No, tengo que matar al Big Daddy, ¿no? Sí, ok. ¡Dispárenle, torretes! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Dispárenle, oh! ¡Oh! 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 ¡Revíntenle, revíntenle, hijo de puta! ¡Hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Esto sí está más fácil, como soy un Big Daddy! ¡Resisto un montón más! ¡A ver, pinche puto! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Cuidado mío! ¿Qué haces, idiota? ¡No! Ok, con esto, con esto, con esto, con esto. ¡No! ¿Qué hace el animal? ¡No cambia de arma! ¡Esperame! ¡Esto! Ok, gracias. Coge esto, verga. Hijo, así te sientes muy verga. Tranquilo. Verga, espérate, acércate la... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, mierda! Pero reaparezco ahí, 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 reaparezco ahí. ¡Raparezco ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y... Ok, ok, vamos a reventarle el hocico, a reventarle el hocico. A reventarle el hocico, a reventarle el hocico, al hijo de puta, al hijo de puta. ¡Mato! ¡Ay, me lo mataron! ¡Huevo! A ver, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Salvarla también, no? ¿O me mato? No, supongo que me va a decir sí, ¿verdad? El niño. Por Dios. No, no quiero matarla. Pobrecita. A ver, adoptar. ¡Oh, lo puedo adoptar! ¡Hola! Acabo de matar a tu padre, pero ahora me perteneces. Ok, necesito otra. Yo no tengo balas, pero avísame, ¿no? Dime... Hijo, ¿no tienes balas? ¡No! ¡Me metí un taladro! ¿Estos tienen Adam o no? ¿Qué es esto? Pueden tener el plasmio, o Adam. ¿Tienen Adam? A ver, voy a aplastar el cuadrado para soltar a mi líder sister. ¡A mi pendeja! ¡Aguanta! ¡Mi hija! ¡Verga! Adopte a mi hija y ya se me perdió. ¡Quítate! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Dónde estás? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡No! Adopte a mi hija y... A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Ah, por aquí! ¡Ah! ¡Ah, no le suelto! Ella me indica con el... con las feromonas que ella tiene... ¡Ah, aquí! Este hombre... ¡Ah, ha encontrado uno cargadito! ¡Toma! ¡Eh! ¡Sácale el jugo al hijo de puta! ¡Ah, es verdad! ¡Mierda! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no tengo balas! ¡Eh! Ya nada. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, hija! ¡Sé que va a venir un montón de gente! ¡Tú no te preocupes! ¡Tengo un robot! ¡Esperate! ¡Aquí está el bandido de la municina! ¡Vamos! ¡Compra! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Recárguen! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No te preocupes! ¡Sé que va a venir un montón de gente desconocida! ¡Ahí está el primer cojudo! ¡No! ¿Por qué les atrae el Adam? ¡Maldita sueste! ¡Hijo de madre! ¡Me lo olvido que no hay! ¡Dios bendito que en este juego no hay! ¡Dejen a mi hija en paz! ¡Vamos, robotcito! ¡Apartenle su madre! ¡No Σ! ¡Apartenle su madre! ¡Dejen a mi niña en paz, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¡Manis mal que tengo el robotcito que sirve de aguante! ¡Jeje! ¡No! ¡Cuidado, niña! ¡Mi hija ! ¡Dejen a mi hija en paz! ¡Mi niña! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¿Por qué le jacquelo? Ok, yo he pensado que... ...que todo. ¡Hijón! Yo he pensado que todos los... ... ¡Los Splatars... ¡Penian cuidado! ¡Van a venir aquí! ¡Cuidado! Yo te patejo Pero dale, dale No le llega, no le llega, retrasado Espérame, espérame, espérame Si estará hay que matar a estos primeros Se murió con elegancia, es lo que importa Se murió con su pipa francesa Cuentan como monstruos Horribles, feos, asquerosos Vámonos, vámonos Ah, de aquí vengo Sí, ahí está el comercio Necesito más plásmina Ok, ¿ya? ¿Acabaste? Lo niño, larga Vámonos, vámonos Lo bueno de ser humildad es que Yo no tengo que ser como el otro 40 de Adam Ay, niña, y déjenme a mí Solo quiero que sepan Que soy el mejor padre adoptivo, que maté a su propio padre En su cara, pero sí, no importa Porque Estos idiotas me hicieron perder la Cuidado, eh, cuidado Voy a morir, cuidado, eh Puta, ok, ven Acércate, acércate si tienes vos Puta Vámonos Ay, yo no tengo vida Qué merga, yo no tengo vida Hijo del sol, yo no tengo vida Voy a morir y voy a fracasar Mi pobre líder sister va a morir No, mierda Puta madre Perdí a mi hija, ¿verdad? No olvides recoger a la líder sister Ah, mi hija No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste bien Ok, vámonos No sé cómo lo hizo Ah, Weber es la mejor hija que he tenido Bueno, la única que he tenido Pero es la que aguanta a Varro La que se teletransporta Es lo que importa Espérame, espérame, espérame Para algo tenemos la torreta aquí Exactamente, yo sabía Verga, una más Vámonos Torreta hackeada Ay Te atreves a entrar a mi territorio Con mi torreta Ok, remache trampa No remaches trampa Son los mejores que hay Pongo uno aquí, uno acá Uno aquí y uno acá Y simplemente me tengo que Proteger de los que vengan Ok, cariño Recoleta este Adam Hazme rico Ojalá el Adam me costara plata No, simplemente para los plasmes Uh Ya no tengo plata No te preocupes, cariño Yo te protejo Yo te protejo Tú arrancale la dama Esa cosa Mierda, claro Me tengo que alejar yo Para que pisen la trampa Ahí está Ahí está Se la comió Gente estúpida Ok, ok, ok Dale, dale, dale Ay, perdón Disculpenme Uy Se la van a caer Haga a su lado, señora Pobre tijuda ¿Qué me ves? PURRA Ok, ok, ok Me encanta, me encanta ser Inventar Es la mejor del mundo Sigue vivo Ah, no No se mueve Pero sigue vivo Según yo Ahora me bola Le están pegando a mi A mi niña No No, sí Le están pegando a mi torreta Niña, no te preocupes Mi amor Tranquilo No, no Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, alájense Alájense de mí No, también de la niña Alájense de todo el mundo Jeje La niña le está con la aguja Que me mala Au No, te Represco ahí Represco ahí Mi niña sigue intentándolo Vale Déjalo, niña No, no, no Vaya por la niña Nomás, no Déjala Puto Dame algo de comer Oh, papas Yo no tengo Ay, yo no tengo balas Yo no tengo balas Déjalo No Tese quieto Ya está grande Ya está Ya está grandecito Para hacer sus chistes Ok, yo no No, no No, no No, no No, no No, no Pero Ok Le estaba tirando una Una guerra de freestyle Au No, ¿sabes qué? Quítate Quítate de mi estación de curación No, rompí mi estación de curación Hijo de puta Es tu culpa Verga El que entra por esa puerta Vártela en llamas Le estoy advirtiendo ¡Boom! ¡Vámonos! Hay un botiquín Cójalo Vamos Yo me encargaré de esta puerta Mi torreta bien chona No No, no, no Espérame No, no, no 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 Mi torreta Mi torreta jala para Mi torreta No Dejenme en paz Tiene que ser un big daddy Tuchón Para sacar adelante a su hija Esa es la verga No, le están pegando No, no, no No, no ¿Quién, quién, quién? La señora Esa es la verga Ya está grandecita O qué fea que era No En serio Es la máscara más fea que he visto No, viene más por allá Puta Tranquilo, tranquilo Mi torreta, mi torreta Aguanta para Mi torreta Mi torreta es Dios Ay, no No No, la destruyeron Ya, dejen Ya están grandecitos Quítese Eh Oh, un botiquín No, un casco Un casco asqueroso No, no, no Voy a morir otra vez ¿No? ¡Está sequeta! ¡Señora! ¡No! ¿Qué hijo de puta Lo que me ha costado? La puta madre La puta madre Me costó un montón Tuve que ir paseando Por todo Este tramo Recolectando munición Botiquín Y un montón de huevadas ¿Por qué? Porque soy retrasado Y me rompí la Lo de vida Rompí lo de munición Mientras peleaba Entonces Tuve que recolectar Todo Tuve que activar Una cámara de seguridad Para que me dieran robots Para que me ayudaran En algo Es que mira Recolecté dos Y mira como terminaron Uno está en la mierda Uno casi muere ¿Ok? Y este tramo Decía lo típico ¿No? El raptur Super estadounidense Apoyando a Estados Unidos Con todo su poder Bien La perforadora Se quedó sin combustible Ya Perfecto Y torretas Puta madre Ok Aquí hay una La otra La que está en llamas Ya le di por muerto O sea Va a venir un tipo Verga No por Dios No mueres ahora Voy a morir ¿Verdad? Verga Estoy super nervioso No sé qué hacer Ok ok Tranquilo Torreta Ya Hice un montón De huevadas Este Incluso hackeé Una cámara de seguridad O sea Hice un montón De cosas Solo para conseguir Un poco más De 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 Tiempo Ok Taller de Víter Sin Tierra Ahora tengo que Que la niña se vaya ¿No? ¿Combustible? ¿Dónde? ¿Dónde? Es probable Que las otras Bien Ahora tengo que Llevarla a un A un tubo Para que ella se vaya Y nosotros Nos quedamos felices Con el Adam Que ella ha recolectado Con todo su esfuerzo No 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 hice tanto esfuerzo La pendeja Que si me muero yo Por la culpa de ella Porque se ponen a cantar Mientras roban Adam Ok Rescatar Ah anda Ahora si me permite Rescatar o matarlas Ah pero vamos a rescatarlas Vamos a ser buena gente Cómero otra vez Vámonos Chula Te fuiste Te fuiste Salva Una líder Vamos a salvarle Lo mismo Pasó en el otro juego Por ser buena persona Me fue muy bien 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 Vamos Cuatro Cuatro Demolición Bien Sin clave Lo que me digas Hasta aquí Vamos a dejar este señor Episodiaso Espero que les haya gustado Cuídense Bendíganse Protéganse Ya solo es cuestión De ir a comprar el plasmide Y ya Hasta luego Buenas La 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 La